Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, sus ojos pintados de un color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, mandada en una palabra Abandonada, noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Ay, qué noches aquellas, que no volverán a ver Antes de conocerla, yo la amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, que vuelvo en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Incluimos novias, amantes, ignorarles propios y el destino No separarás, noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella